Todos los años la denominación de origen de los vinos manchegos presenta en Madrid su última añada de vinos jóvenes. Lo ha hecho sucesivamente en el Círculo de Bellas Artes, en hoteles de lujo o en el Estadio Santiago Bernabéu, pero este año tocaba en el Civitas Metropolitano, que casi todo el mundo conoce por su nombre anterior, el Wanda. En una de las salas VIP se reunieron esta semana 21 bodegas de la demarcación para presentar sus vinos a los profesionales del sector comercial y también a los consumidores. De esta promoción forma parte la gala de los Premios Solidarios que congrega a personajes famosos del arte, el periodismo y el deporte. Donde vamos a estar hoy para los profesionales y mañana para todo aquel madrileño que quiera venir y visitarnos y probar los vinos. También esta tarde nos damos cita aquí para los Premios Solidarios que todos los años hacemos y que es una forma también de aportar un granito de arena desde la denominación de origen a todas aquellas asociaciones que más lo están necesitando. Al acontecimiento asistieron numerosos representantes institucionales y políticos, entre ellos el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, junto a otros representantes de la Junta de Comunidades. El presidente de la Diputación también formaba parte de esta acción promocional para extender el consumo de vino manchego a la capital de España y a nuevos sectores de población. Entre lo que es el sector de las mujeres y los jóvenes adultos, que sepan apreciar los buenos vinos, que sepan disfrutar de una copa de vino, que sepan degustar que el vino es también una manera de relacionarse y de disfrutar de la compañía y del entorno. En definitiva, que también sepan interpretar que el vino está vinculado a la tierra, a las raíces, que tiene una historia, unos orígenes y una identidad. Caballero también aprovechó la ocasión para valorar la importancia de la denominación de origen manchego por su alta producción y por la evolución de la calidad de sus vinos, que forman parte importante de la Feria Internacional de Ciudad Real. Más significativa, más importante del conjunto de la región y especialmente la provincia de Ciudad Real, pero que de nuevo consigamos proyectar los vinos de Castilla-La Mancha en el mundo y que consolidemos definitivamente FENAVIN como la gran feria del vino español en el mundo. Tenemos cantidad, tenemos calidad, tenemos una estrategia de comercialización que está empezando a dar sus frutos. La periodista Lorena García, de Antena 3, fue la encargada de conducir este acto en el Estadio del Atlético de Madrid. Una vez más, Alcazar de San Juan formó parte y de varias maneras de esta gala de los vinos jóvenes y los premios solidarios, porque la sede del Consejo está en esta ciudad desde su fundación. Y además su alcaldesa es presidenta de la Asociación Española de Ciudades del Vino y de la Red Europea de Ciudades del Vino. Le tocó entregar un premio, concretamente una mención especial de una nueva creación que ha sido para las tiendas delicias de La Mancha, que abren en los mercados madrileños de Arguelles y Paseo de las Delicias. Pero también valoró otro premio a un joven profesional premiado que dirige la empresa de catering y eventos Casa de las Pías, radicada en Getafe. Procede de una conocida familia alcazareña. He estado también acompañada por Carlos Ortiz. Carlos Ortiz es un joven alcazareño, hijo de Jesús Ortiz, nieto de Marcelillo, para que la gente sepa perfectamente quién es y que efectivamente es director de eventos de la empresa ya exitosa de su padre y que ahora en esa generación nueva efectivamente aporta sabía nueva y ha recogido también un premio esta noche que lógicamente le ha hecho muchísima ilusión porque viene de donde viene, viene de su tierra. Por lo tanto, contentos, además las galas son siempre muy, muy emotivas, porque hay que tener en cuenta que son premios que reconocen a la profesionalidad, pero a su vez la parte económica va siempre destinada a la solidaridad. La verdad es que cuando me informaron de que iba a recibir este galardón, hubo algo dentro de mí que me hizo valorar el enorme esfuerzo y la enorme constancia de trabajo tanto familiar como personal que hay detrás de todo esto. Es por ello que quiero agradecer no solo a mi tierra, a mi pueblo, a Alcázar de San Juan, sino a todos los presentes y a mi familia especialmente, porque la verdad es que este premio realmente es para ellos. Pues no fueron esas las únicas referencias alcazareñas de la noche, porque tras los premios a los profesionales, empresas y tiendas, llegaban los premios solidarios, que tienen una dotación económica de 5.000 euros, aunque los premiados deben ceder ese dinero a una organización social o solidaria de su elección. Uno de estos premios fue para la selección española de baloncesto, concentrada en estos momentos. Recogió su premio una persona muy conocida en nombre de la federación y sus equipos. Es que es una familia, y como en toda familia hay antepasados, antepasados de origen manchego, Antonio Díaz Miguel era de Alcázar de San Juan, Vicente Paniagua que está ahí arriba, que su modestia le impide sentarse aquí abajo, también es de Alcázar de San Juan y a su vez presidente que fue de la Federación Castellano-Manchega de Baloncesto y delegado de muchas selecciones donde estuvieron estos jugadores, estos hombres, cuando eran niños y les dejó la impronta un poco de la mancha. Los 5.000 euros fueron para la Fundación Aston Oudur, creada por una jugadora hispano-senegalesa para ayudar a los niños de su país de origen. El premio final de la noche es el que lleva por nombre Reserva de la Mancha, que fue para la modelo, actriz y directora de documentales Mabel Lozano. El dinero en metálico fue para el proyecto Mujeres Modo ON de la Fundación ONCE. Yo soy manchega, yo soy de la mancha, es mi tierra, yo he nacido ahí. Y fíjense, cuando yo empezaba a hacer documentales, hacía documentales tan duros, tan duros, tan duros, y además, claro, los cines para hacer un documental, tú no puedes estrenar un jueves o un viernes, es un documental social, con lo cual estrenas un lunes, un lunes. Salir a ver un documental que sabes que te va a zarandear, que te va a sacar del círculo de confort. ¿Quién iba a venir? Entonces yo llamaba a Carlos, Carlos. Yo llamaba a la DO de la mancha, llamaba a todos tus colaboradores, a los que amo, a los que adoro, a los que siempre están en mi vida, y yo les decía, si ponemos en la invitación que después de ver el documental hay una copa de la DO de la mancha, a lo mejor cenamos el cine. En la categoría de comunicación, el premio fue para la periodista Victoria Arnau, también periodista de Antena 3, nacida en Elda pero con raíces en Albacete, donde sus abuelos, recordó, tenían una tienda de productos de alimentación. El dinero en este caso fue para la Fundación ANAR, dedicada a la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia. El otro premio solidario fue para la Selección Sub-20 de Fútbol Femenino, ganadora del Mundial 2022, celebrado en Costa Rica. El premio lo recogió Ana Álvarez, de la Federación Española de Fútbol, y el dinero del premio se fue para la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a las Mujeres Prostituidas y a las Víctimas de Trata. La gala finalizaba con la acostumbrada foto de familia y con una demostración de las luces y el sonido del estadio.